Fernando, ¿qué estás tramando? ¿Qué veo? Bueno, un poquito, un poquito, solo un poquito de emboscada. Salimos prácticamente de la orilla del nivel del mar y llegamos aquí al pico del buite, ¿no? Observatorio Astrofísico de Jabalambre. Porque hoy el terreno todo sube, baja, sube, baja, van a llegar con las piernas de cartón piedra. Sí, además tampoco habrá, de momento, yo creo, un líder sólido y a ver quién controlará la carrera. Pues yo no estoy para controlar, Fernando. No, yo tampoco. Pues bueno, vamos a ver qué campeones estamos hechos. No me vaya muy rápido, ¿eh? No, no, no. Que ya tenemos una edad. No te creas, ahora piano, piano. ¡Ay, qué cuba más bonita! Una rampa dura y luego un poquito de llano. Bueno, ese inicio. En fin, la primera parte es así, de tener llalentos, tener pechos y ya los últimos cinco es continua. Pero el puerto en sí es duro, ¿eh? Estante duro. Sí, sí, sí. 10,9 kilómetros, casi 11, a un 8 de media, pero tiene las rampas a una del 15%. Bueno, alguno diréis, ¿quién es este caballero? Es Fernando Escartín, corredor profesional. ¿Cuántos años fuiste profesional? Trece años. Podium en el Tour, podium en la Vuelta, y ahora eres el responsable de los recorridos de la Vuelta a España. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues ahí... ¿En qué bici, me imagino? No. Tanto no, es que si no... No nos da el tiempo para hacerla en coche como para hacer tanto. Pues a ver, Javier Guillén nos remarca a mí y a Kiko García, que somos directos técnicos, dónde sale y dónde llega. Desde ahí hacemos desde casa, pues, a través de plataformas, ya Garmin, Wikimap o cualquiera de estas. Hacemos recorridos y después vamos a ver las opciones que hemos planteado a ver cuál se adapta mejor, ¿no? Y que dice, ¿como dos o tres veces haces la etapa en coche, no? Cada etapa, dos o tres veces. Eso todo ahora por temas de seguridad, marcamos los puntos más peligrosos y... Si hay que asfaltar, a lo mejor, algún ramo. Zona de baches, zona de grietas, cualquier tipo de incidencia. Puf, no sé, yo ahora llevo un 8% camino del 9. Sí. No, no, aquí tienes rampas, y ahora te subirá más igual. ¿Te ves un puerto que... repecho, paso llano, repecho. Este kilómetro marca el 9. Sí, sí, no va con tres. Pero claro, ahora es llano. Luego va a subir. Luego... A más del 9. Fijo. Sorpresa. O sea, tú eres el encargado de unir punto de salida, punto de llegada. Sí. ¿Y qué instrucciones tienes ahí? ¿La que tú quieres? ¿Te fías mucho de información de otros o de tu experiencia? No, tenemos experiencia. Tanto Kiko como yo, como hemos sido corredores. Javier, que nos marca un poquito la tendencia, pues cargar la mano en esta un poco más, un poco menos. Esta suave. Y también de la gente. A ver, gracias a redes sociales, que les hacemos bastante caso. Vemos sitios nuevos. Ya sabes que la vuelta siempre es partidario de hacer puertos nuevos, experimentar. Y eso lo hacemos, ¿eh? Y vemos. Bueno, entonces... Esto no me lo sabrán para quedar tan duro, ¿eh? El coche era más fácil, ¿no? El coche es más fácil. Pero de cabeza se sufre mucho, ¿eh? Sí. Sobre todo con las caídas de los corredores caídas. Sí, porque luego la vuelta también tú estás ahí recogiendo los mensajes que te dan los equipos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y todos somos... Vamos, que se quejan más. Y ya sabes, ante el vicio de quejarse... Ha metido en el hogar. De no dar demasiado. Venga, Fernando, que solo quedan siete kilómetros. Juro que se me hace más duro que en el 19, ¿eh? Y ahora es que, como el año que viene, haces unos recorridos más fáciles. No, no, no. A la gente le gustan gladiadores. Sí. Tortura. Ya, pero a veces, en ese punto de arranque y final, dejas puertos a la derecha, a la izquierda... ¿Por qué? Porque no se puede todo. Tenemos que hacer una cosa que compense un poco todo, ¿no? Y luego esta vuelta tiene muchísima montaña. Va a ser espectacular. Ya, pero normalmente es como todo. Todo tiene su tiempo. O sea, no. Hacerlo muy duro al principio acabas a veces con las fuerzas y resistencia de los corredores. Y tienes que dejar la carrera viva para el final, ¿no? La última semana. Sí, pero yo creo que cuando nos critiquen, las etapas cortas ayudan un poquito a que el desgaste no sea tan grande. Etapas largas sí que machacan, pero las tres horas y media, cuatro, tampoco tanto, ¿eh? Ya, ya. Ya sabes que yo soy de etapa larga. Viva la épica. Ya, pero bienvenimos. Hoy en día las audiencias yo creo que cambian. No hay mucha gente capaz de estar ahí cuatro o cinco horas en el sofá. Ya, pero bueno... Toda la etapa. Claro, el problema es porque va todo en directo, toda la etapa en directo, pero si haces como a lo mejor en nuestra época, bueno, más en la tuya que en la mía, las dos, tres últimas horas y que lleven los corredores ya dos o tres horas de carrera, pues claro, son una hora más de esfuerzo todos los días que ha acumulado a provocar muchas veces explosiones del corredor y dar la vuelta a la clasificación general. Así muchas veces un fallo de uno de los favoritos se acabó la carrera para él. Sí, pero yo creo que si tiene el fallo lo tiene igual, porque estas llegadas tan duras hacen mucha mella. Esto lo van a arreglar. Ya sé que a ti no te gusta, pero esto lo van a arreglar. Yo quiero que si yo lo subo de una manera lo suban ellos también, porque piensan algunos que me voy por atajos. Ay, qué descansito más rico. Este es el último ya. ¿No quieres un poquito de agua? Llevo, llevo. Llevo. Agua para el caballo siempre. Le tardamos la guerra. No, 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 no. Sí. A la derecha. Y aquí ya se acabaron los descansos. Aquí empiezan los duros, duros. Me ha subido rampas duras, está claro, pero a partir de aquí ya es todo continuo. Y sin descanso, ¿no? Sí. Aquí puede llegar un grupito de 30, 40 corredores, pero a partir de aquí ya... Aquí lo que hay que tener también en cuenta es el calor, ¿eh? Sí. Más que un día como hoy que pega el viento de culo se suda mucho más. Ah, pues es más duro yo también de lo que me recordaba, ¿eh? Bastante más, ¿eh? Los años no pasan en balde, ¿eh? Ay. Bueno, esta zona con el bosque... Más resguardada. Sí, sí. Hace que el viento no sea protagonista. Ostras, tú. 12%. A ver. Quedan cuatro para la cima. Este es el 11. Este kilómetro es el 11. O sea, esto es duro, duro. Estoy sudando, ¿eh? ¡Ay, qué buena! Un 31 de agosto aquí va a hacer mucho calor, yo creo, ¿eh? Bastante calor. También puede ser protagonista. Sí. Se va a hacer... Este final se va a hacer duro, duro, ¿eh? Madre mía, qué calorcito. Venga, Fernando. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve ahora? ¿Qué duro es esto? Dios mío. ¿Cuánto nos queda? Tú que te lo sabes de memoria. Tres y medio casi. Todavía. O sea, aquí ya es el momento de la hora de la verdad, ¿no? Aquí ya, último tres a gastar lo poco que queda. Eso sí, el asfalto no se pueden quejar, ¿eh? No, no, está nuevo, nuevo. Inmaculado, vamos. Aquí la bicicleta ruda sola. Sí. Lo malo es el porcentaje, pero bueno, ruda sola. Siempre tiene que haber una pega. Seguimos al 10, 11%. Y tres para coronar. Bueno, ¿montas mucho en vicio? Nada. ¿Nada? Un día a la semana y poquito despacito. ¿Tú? Un poquito más. Sí. Yo dos, tres días a la semana trato de montar al menos. Si no, es que los pericopuertos no hay quien los haga. Claro. Bueno, 10% todavía. Hay sorpresas. Dos kilómetros, va. Bueno, aquí la vegetación se va. Aquí el viento puede ser protagonista si sopla. Sí, ya estamos muy altos. Estamos ya a 1.800 del nivel. Vamos a entrar en una zona morada, eh. Aviso. Es como ha cambiado, eh. Mira, mira. Lo que hemos subido en un rato. Claro, son más de 800 de desnivel. Un kilómetro, Fernando. Ahora hay que terminar, si no quedamos como caganchos. No nos damos media vuelta. No, no, no. Quedamos fatal. Todo por la patria. Abre. Largo pero duro. Tienes que hacer, para el año que viene la vuelta, puertos más cortos. Solo pensando en mí. Pero te lo pondré más duro. No, y suavecito. Que nunca pasen los dos dígitos. Siempre 9%, 8% máximo. No, hay que hacerlo duro. Si es que ahora suben con una facilidad, que no veas. Además, con los desarrollos que llevan. Fíjate nosotros, 34, 32. Creo que nuestras sombras van más rápido que nosotros. Ya te digo. Ay, Fernando, si pillases tú este puerto en tu época. ¿Qué en mi época? En tu época de la Vuelta a España. Con 12 kilos menos y en forma. Y 15 años menos. Y menos corona, que era muy malo. Yo, como los niños pequeños, veo ya la meta y me emociono. 500 metros, pero espérate, ojalá está todavía, ¿eh? Ya, ya, pero... Me engaña el corazón, pero déjale. ¿Ya llegamos? Llegamos, yo que veo ya... 200 metros. Yo he sido ver el observatorio y digo, voy mejor de lo que pensaba. Pero a lo mejor me llevo una sorpresa. Vamos a ver. Un final de etapa muy bonito, yo creo. ¿Y esto ha llevado mucho tiempo? Sí. Se inauguró el día que llegamos aquí. Aquí llegan de uno en uno, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Imposible retroceder. Madre mía, con el pico del buitre. Un nuevo puerto. Tenéis aquí en Aragón. Es duro, ¿eh? Se va a hacer pelota, ¿eh? Yo creo que aquí... Tienes veras diferencias se pueden marcar, ¿no? En la vuelta. Y ya veremos quién anda fino en esta vuelta a España. Así que mi segundo periódico puerto, pero yo creo que aquí ya vamos a sacar muchas conclusiones. A uno que llega aquí justo lo puede pasar bastante más centrado. Venga, Fernando. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la vuelta ya el resto de los días. Muy bien. Venga, chao. 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 Gracias por ver el video.